Destacada representación y buenos resultados de los jugadores de los clubes Rogelio Sánchez Ruiz y María Auxiliadora en el 26º Campeonato Regional de Fútbol Sala promovido por FECAM. Los integrantes del Rogelio Sánchez Ruiz se proclamaban campeones regionales en división plata tras ganar los tres partidos a los que se enfrentaron, 1-0 ante el Realidad Toledo B, 2-1 ante el María Auxiliadora y el mismo resultado ante el Castellar Mota. Por otro lado, los dos equipos del María Auxiliadora también conseguían destacadas posiciones, ya que el equipo A quedaba segundo en la división plata después de vencer 3-1 al Realidad Toledo B y habiendo sumado otra victoria contra el Castellar Mota y una sola derrota contra el Rogelio Sánchez Ruiz, mientras que el equipo B lograba el cuarto puesto tras caer derrotado por 6-2 ante la Esprona Albacete, haber perdido también por 8-0 contra el Hada de Guadalajara y solo sumar una victoria por 8-1 contra el Apace Toledo. Enhorabuena para todos.